El Benz Combo El Benz Combo El Benz Combo Y miren a la mano Suave, suavecito Mania, 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 mania Y el babasso Sigue, sigue, va, sigue, sigue, va Y que venga, que se suelte Y que van a ser Y salve Esta noche Y siempre con la mano Sacar Malditos niños Chaparros sobre picos El Benz de Milano Para chali, va, bien Para arriba, mige Dos chocos, muchachos El palomón de Chato Rigo, mal de Cris Amor de Serrera La zampoesiana de los chocos jugosos Mania, 97 El Benz Combo Esa noche Tócale borrito, maldito Desde el surcante Siaaao Siaaao Impresionante Siaaao 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 Chacarros Chacarros Capulli Para miles del valle Los moñacos de la tienda Y tantos borrones El Benz de Milano La Zampoesiana de los chocos El Benz de Milano La Zampoesiana de los chocos Marino, Flavio, Tampo y Sandy Luisito Amor, amor, amor Lupita, Laurita La Habana del ajo Ruben Animo Animo Y se ve con la playa Y se ve Para el isla Y su esposa Marieri Allé en la California Liza su esposa Mari Su pequeño caer Con comanía Las azalantes dejan Para el muero por ocho de los grandes En contra La Versamori Claudia La que se morirá aquí Para Milimo Dragón Mis vitorias oficiales Todas las vidas Jamás de ocasión Las reinas de los trailes Amor a mil amores Milimo Dragón Año 97 Organización de los niveles Escenarios de sabor Paquino, Paquivita y Memo El Puezo Sosca El Peño y Javi El Pachina y el Cine Mandí de Celeres de sabor Inalcanzables 77 en plus Chilito, Charon y John Cecilio, Jerry y Roberto Labore, Freddy y toda la vida maria Nooo Manos compas De Amazate Y Amolico Taques de guerra Mirada y Amazasis Y Sal Esta noche Y esta noche, a la marcha de su gente, a ver rosado, siempre, pero siempre, al grito de sabor. ¡Oh! ¡Paria, paria, 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 y el conozco sigue en reggae, ¡ah! ¡Sigue en reggae, ¡ah! Porque esta es mi vida, y nosotros no tenemos la culpa de traer el sabor en la sangre, ¡ah! ¡Oh! 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 Para el 97, mi copano es chá духa, carajeros de sabón, su precioso mantilla, Zamadenos o chimpárea, paga a los barros el mar. Matiamos de hamacaxis, panos con va,tobera, farmacia, y baño, cantanquinos. Trastorno de San Luis, los batidos infernales, los ch怎么, El salón de copas, el grupo impresionante, Pañacú, ese chavo barra, su esposa, la bella Dani, para Roberto Carlos, los que bailamos niño, y con varias cruces, el famoso chicharrín, y la nena de sabor, que balón, que balón, Internacionales dos, que bailan perros, tío y coqui, es a mí, sargento y yo, son chastros, ese bolillo siempre salga, para el gordo chato, el pago se da las piernas, pero, el chipa siempre palia, la magoya, la telulco, el famoso chaparro niño, con Dios, con Dios, con Dios, pero es amor y gracias, yo perteneo da, ¡Amor! ¡Adiós, comenta y ciega! ¡Agoniza se va! ¡Para mi compadre Cris! ¡Y sabor, amor, amor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y esto se va! ¡Se va! ¡Adiós, comenta y ciega! ¡Es la noche! El impresionante, sonido Fania noventa y siete.